La procesión conocida como la del hambre en Viernes Santo es una de las más multitudinarias de la Semana Santa Almagreña. Tiene casi 200 años de historia y se compone de dos imágenes, Jesús de las Tres Caídas y María Santísima de la Esperanza. Las homónimas hermandades comparten protagonismo con la banda de música de Almagro y la banda de tambores y cornetas de la Compañía Romana. Cientos de fieles se aglomeraron tanto en el interior como en la salida de la parroquia Madre de Dios, donde atronó la música de los armados. La compañía rodeó la imagen de Jesús por ambos lados, custodiando así su salida del templo, que fue llevada a cabo por un total de 60 portadores. Tras este, el paso de la Virgen de la Esperanza abandonó la parroquia alzada por 30 hermanos costaleros y al ritmo de la genial banda local de música. En total, unos 300 nazarenos se acompañaron a ambos pasos, cargando con cruces o con faroles, en esta que fue la última procesión de la mañana del Viernes Santo. Durante el recorrido, tanto María como Jesús fueron agasajados con saetas, emocionando a todos los presentes con la pasión puesta en cada canto.